Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver, si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver, si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento, yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Y es que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Pero no te pueda ver No te puedo ver No te puedo ver Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñe Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? A pesar de que la luna no brille mañana Mirar a mirar igual Solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Paga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Que rían Que rían Por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome a gritos Amor A gritos De esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Y si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas si algún día pretendí Que no fueras Solo tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos Si pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Música Música Sabes, vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas La luna mengua y desaparece y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas mecen en algún lugar Sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Y sin dudarlo ni un momento Llora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a cada cajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No, 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 no No, 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 no Agosto Agosto va pasando sediento, cansado y en su mente algo le dice Los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides No te pares a buscar caminos que no tienen final Escucha siempre a tu corazón y él te guiará Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos que no tienen un final Aquí te estaremos esperando Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te rindas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas No te jocas, vuela al despegar A veces pasa que tu mirada traduce más de mil palabras a la vez Palabras que recuerdan momentos que ya viviste ayer ¿Qué le vas a hacer si es el amor conmigo amiga? Y a veces pienso y me planteo si realmente te merezco Y si la vida me dará algún día lo que me has dado tú ¿Qué le voy a hacer si es el amor contigo niña? Hay que ver cómo es la vida con tu amor Que llena de ilusión y de esperanza cada día Y te agradezco hacerme ver lo que es querer Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Si lloras lloro Si ríes río A donde vayas yo te sigo Si necesitas de mi ayuda sin dudar te la daré Todo cuanto soy, he sido y seré yo te lo doy Hay que ver cómo es la vida con tu amor Que llena de ilusión y de esperanza cada día Y te agradezco hacerme ver lo que es querer Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Hay que ver cómo es la vida con tu amor Que llena de ilusión y de esperanza cada día Y te agradezco hacerme ver lo que es querer Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Que no te vayas mi vida Que no te vayas mi vida Cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Qué más dará lo que digan Qué más dará lo que piensen Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Aparando el miedo a mi amor Ahora que no estás, los árboles del parque Juraron no crecer hasta que vuelvas Porque ahora que no estás, no pueden escaparse Contigo a esos lugares donde sueñan Pero al llegar la noche, todo cambia Escucho esas voces, son amenazas ¿Qué pasa ahora? No entiendo nada He visto sombras que me alcanzaban Ahora que no estás, que no te puedo ver Las luces del puerto se han apagado Ya no hay canciones, tampoco hay versos No me preguntes, ¿qué está pasando? Ahora que no estás, que no te puedo ver La isla y los montes se han juntado Ya no hay mareas, tan solo espero No me preguntes, ¿qué está pasando? Ahora que no estás Ahora que no estás Ahora que no estás Ya no existe el silencio Y oscuros desiertos Son las calles Que ahora que no estás Que ahora que no estás, no pueden escucharte Quizás a lo lejos, casi puedo tocarte Pero al llegar la noche, todo cambia Escucho esas voces, son amenazas ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No entiendo nada He visto sombras que me alcanzaban Ahora que no estás, que no te puedo ver Las luces del puerto Las luces del puerto se han apagado Ya no hay canciones, tampoco hay versos No me preguntes, ¿qué está pasando? Ahora que no estás, que no te puedo ver La isla y los montes se han juntado Ya no hay mareas Tan solo espero No me preguntes, ¿qué está pasando? Ahora que no estás Ahora que no estás Nada más Jamás pensé querer a esas personas que aunque están ahí Nunca llaman ni preguntan si estás bien Personas que al final no cuentan cuentos y no son verdad Ni prometen lo que no van a cumplir Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer Y ahora mira, no puedo vivir sin ella No encuentro una razón, una sencilla explicación A que quepa tanto amor en su belleza Pues igual, no busco más, pues hace que la vida no sea vulgar Y comparte sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Quizá pudieron ser polos opuestos en un mismo imán Y sin embargo están unidos en el alma Ansiosos por querer Plantaron besos recogiendo fe Y ganando con amor cada batalla Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Veo el sol al despertar, pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Llega a tiempo una de esas caricias Que demuestran que uno no está solo Tranquilizan el espíritu y animan Ven, recuéstate y olvídate de todo Pero hace frío, tienes miedo Vuelves al pasado por un momento Hoy la lluvia moja un poco más que ayer Y eso lo tienes que aprender a ver Hoy vuelves a pensar Cosas que ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy que puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Y hoy vuelves a pensar Cosas que ayer, ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Tu experiencia te ha ido enseñando A desconfiar de todo el mundo Hoy mi vida yo te extiendo mi mano Coge la no dudes Escapemos juntos Vuela alto Grita fuerte Hazte grande Corre y salta Vive desafiando a la suerte Que la vida dura poco Y hay que aprovecharla Hoy vuelves a pensar Cosas que ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Y que puedes mirar Esa luz oscureciendo el día 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 Y hoy vuelves a pensar Cosas que ayer Cosas que ayer ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Dime si no es amor Mirar a los ojos y ver que tu pecho explota por dentro Sentir cada beso, apreciar solo un gesto O dime si no es amor, correr más que el tiempo Pues ya que las horas se pasan volando y nada es lo mismo Si estás a su lado, dime si no es amor Restir cada día de sorpresas que guardan en baúles Los secretos que nos unen, dime si no es amor Mirar dulcemente al sol, dando gracias a Dios por ser tan grande La ilusión de cada día y dejar de ser cobardes cuando sangren las heridas Dime que ves así, dime si ves amor, dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce pasión que llena nuestras vidas Dime si no es amor, pedir un deseo Y ver que se cumple, que ya no hay desiertos Que todos son mares que guardan misterios Dime si no es amor, poder escuchar su voz Levantando tus brazos hacia el cielo Para ver llegar el día Y saber vencer al miedo cuando sangren las heridas Dime que ves así, dime si ves amor, dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce pasión que creas de sin medida Dime que ves así, dime si ves amor, dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce ilusión que creas de sin medida Dime que ves así, dime si ves amor, dime que piensas, que siente tu corazón Dime si ves amor, dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce pasión que crece sin medida Dime que ves aquí, dime si ves amor, dime que piensas, que siente tu corazón Que no muera jamás esta dulce ilusión que llena nuestras vidas Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Brincar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensan? Si estoy loca es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber 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 qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Tal vez en tu Las시다 Cielos Tod ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.